Lo que acaba de decir Bruno, yo vengo a hacer varias asambleas, incluso me quedé medio fuera de la lista la vez pasada, pero siguiendo, quiero como transmitir una inquietud personal, en donde se conjuga en realidad una pregunta sobre la esencia misma, sobre la sustancia misma del espacio carta abierta, porque me parece que estamos en un momento de inflexión en donde inútil sería imaginarnos que vamos a poder seguir siendo los mismos. No es el mismo el panorama que se nos presenta. Tal vez por un defecto, por una desviación profesional, uno tiene de algún modo la oreja atenta a lo que aparece como sintomático. Y yo creo que un síntoma en el cual me quedé detenido, digamos, es la situación posterior a la visita de Randazzo a esta asamblea, la posición masiva que tuvo carta abierta en ese momento, de la cual yo fui parte, y la posterior consecuencia, cuando el pronunciamiento de Cristina fue claramente en favor del candidato que ahora todos vamos a votar, y del cual decíamos claramente desde hacía mucho tiempo atrás que no era nuestro candidato. Cuando digo lo de síntoma, me refiero a que nosotros teníamos planteado una asamblea un día lunes, para hacer un pronunciamiento que incluía el apoyo a Florencio Randazzo. Y creo que es un síntoma interesante, que no se puede dejar pasar, que ese encuentro nunca se levantó. Pero nunca nadie dijo, eso que íbamos a hacer no lo vamos a hacer, simplemente no lo hicimos. Creo que me parece que ahí se genera, por lo menos para mí, una sensación de silencio que está cargado de un sentido que todavía creo que hay que desentrañar. Y me parece que ese sentido es cual será nuestro posicionamiento, y con esto sí que no estoy diciendo nada novedoso, en una etapa que ya no va a ser la misma. Creo que una cosa fue arrancar en este espacio intentando poner palabras en una situación de tensión política en el 2008, donde la tensión se daba en el terreno de los hechos y la hegemonía discursiva estaba del lado del enemigo, y al mismo tiempo estábamos en presencia de un gobierno que sentíamos que apoyábamos y que fuimos apoyando cada vez más. Hay que decir que en aquel momento éramos muchos los que no nos decíamos kirchneristas, y lo fuimos deviniendo kirchneristas con el andar del tiempo, nos fuimos conformando como tales. Y ahora entramos en una etapa que no es la misma. A mí me parece interesante esto que planteaban los compañeros recién, que está en edición el libro de las cartas abiertas, yo creo que habría que aprovechar la oportunidad, no sólo para celebrar lo que haya que celebrar, sino para hacer una lectura crítica sobre el curso de esas cartas y cuál ha sido el lugar, que a mí me parece que sería, por lo menos de mi parte, la sensación o la percepción que yo tengo, me parece que no debemos ser autocomplacientes. Yo creo que el lugar que tuvo carta abierta en los primeros años no es el mismo que tiene en este momento. Cuando caigo en esta situación sintomática, digo, hemos recibido paros, hemos quedado en Orsay, diríamos, en el barrio, en esta situación, de la cual, vuelvo a decir, yo me siento en parte. Yo fui de los que dijo eso que yo creo que no deberíamos haber dicho. Lo que hemos calculado mal, me parece que no tenemos que ser complacientes con eso, uno no puede, aún tácticamente, aún por una cuestión de picardía, que no creo que uno deba renunciar a eso en el terreno de la política, uno no debe renunciar a la lucha política y no debe renunciar, y no debe de ninguna manera bajar las banderas, pero uno no puede decir, no debimos decir nunca, no vamos a votar o esto no va a ser nuestro candidato, cuando había altas posibilidades en cualquier análisis mínimamente lúcido de que terminara siendo loco. Entonces, si eso no es un error, los errores no existen, digamos, me parece. De todos modos, recuerdo una frase de Carlitos Girotti en otros tiempos, hace muchísimos años atrás, que me dijo en una conversación ahí en la década del 70, los errores en política no son errores, son política. Bueno, a veces son política inconsciente, pero de hecho son actitudes políticas. ¿Qué es lo que se nos viene ahora? A mí me parece que esa situación que yo sentí como sintomática, ese silencio, eso que no dijimos, de por qué levantábamos una reunión que estaba prevista para decir lo que evidentemente ya no podíamos decir, me parece que nos pone de cara a lo que no tenemos resuelto, de lo cual será el lugar... Y yo creo que ese lugar no hay que definirlo. Sería imposible, sería una tontería definirlo. Me parece que ese lugar hay que construirlo. Y el lugar que... y construir ese... A ver, digo, yo sentí que ese momento fue nuestro baño de humildad. Yo creo que cuando Cristina llamó al baño de humildad, nosotros sentimos que ese no era asunto nuestro, que ese baño de humildad le correspondía a otros. Bueno, a mí me parece que llegó la hora, nuestro propio baño de humildad, de terminar con la autocomplacencia, de seguir regodeándonos una y otra vez de lo bien que hacemos las cosas, cuando a veces parece que no las hacemos. También cuando digo bien, quiero decir, no sé si estamos aportando lo que quisiéramos aportar a la construcción y a la profundización del proyecto nacional y popular. Quiero que vivamos, quiero compartir que yo vivo este momento con una altísima dosis de incertidumbre, con una incertidumbre que no es del orden de lo... A ver, digo, es una incertidumbre grata, es la que precede a un partido que no tenemos garantía de ganar, pero que sin embargo estamos en condiciones de pelear. Para eso, muchachos requieren, chicas, perdón, requiere laburo. Y ahí voy al terreno, sí, voy redondeando. Cuento una situación propia del campo en el cual yo me desempeño y que de alguna manera en mi caso por lo menos conjuga en la actividad profesional y militancia, que es el campo de la salud mental. Hace cinco años, ya se cumplieron cinco años de la sanción de la ley nacional de salud mental. El momento en el cual estamos ahora es un momento muy claro porque estamos asistiendo a una contraofensiva de los sectores reaccionarios en el campo de la salud mental, de las corporaciones profesionales que intentan anular, digamos, que intentan que la implementación de la ley quede en nada y que sea otra vez una suerte de puesta en escena que se reduzca a la nada precisamente por la falta de decisión política en implementarla. Es un momento realmente grave. Les cuento nada más que dos situaciones. Hay en este momento las residencias de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires y esto apunta a la administración macrista, pero no es el único ejemplo, han sido convertidas de facto, han sido anuladas, existen más las residencias de salud mental, ahora hay residencias de psiquiatría y residencias de psicología. Es decir, todo aquello que la ley fundamenta en el marco de lo interdisciplinario, de la complejidad de la temática, etcétera, ha vuelto a retroceder a el ámbito de incumbencia de una corporación profesional o de otra corporación profesional. Una cuestión que es realmente grande. Y la otra cuestión, y termino con esto, es que construir los sujetos que puedan sostener las transformaciones que todos queremos, es un laburo que no está hecho. Y me parece que es por ese terreno que Carta Abierta debería poder pensar el horizonte de aquí en adelante. Gracias. Gracias Marito Avila.